... Vamos a guardar, uno de los motivos de la tecnoladera es guardarlas enteras en nuestro canal de Youtube... ...para que queden más allá de la Wikipedia para la posteridad, que la gente pueda vivir... ...y estos temas culturales relacionados con el camino. Olaya, te dejo sola. ¿Me dejas aquí sola? Muy bien. Sí, te dejo aquí sola para que cuentes lo que yo. Bueno, pues yo, como ya han dicho, soy Olaya Pitafreire. Bueno, bienvenidos a todos los de Porto Marín. A los nuevos, entonces voy a explicar un poquito lo que es Talentun Youth, aunque lo ha explicado perfectamente Enrique antes... ...pero así unas notas distintas. Bueno, Talentun Youth es una plataforma de una fundación, de la Fundación FASE... ...y lo que promueve es el talento como motor de cambio, sobre todo en la gente joven, como él ha dicho. Y para ello, nosotros entendemos el talento como aquello que hace a las personas distintas, nos singulariza o simplemente constituye nuestra pasión. ¿Y cómo utilizamos esa herramienta que está al alcance de todas las fortunas y sobre todo de la gente joven que rebosa de este talento? Pues intentamos que lo pongan en juego para solucionar problemas cotidianos, reales, pequeños, no tienen por qué ser grandes. Y para eso, Talentun Youth lo que hace es que les acompañan este camino con una batería de mentores, de colaboradores, con eventos, con herramientas... ...que les ayude a desarrollar todo ese talento, a ponerlo en juego y realmente a que esas ideas que tienen creativas no se queden solo en ideas y en un sueño bonito... ...sino que aterricen en algo un poco sostenible y que realmente puedan solucionar algo y aportar su granito de arena. Bueno, esto es lo que hacemos Talentun Youth. Y hemos conocido a Fundeso por casualidades de la vida, más en concreto, primero conocimos a Comunicados, hicimos Talentun Youth en Madrid, hizo un eventazo en la Warner, súper chulo... ...y ahí hubo una simbiosis muy emocionante. Entonces, a partir de ahí, seguimos trabajando e hicimos un concierto en la Sala Galileo Galilei, en Madrid también, con Comunicados... ...concierto para sordos. Entonces, ahí nos enteramos que iban a hacer un camino de los satélites con Fundeso. Entonces, nosotros trabajamos aquí en Galicia, aunque Talentun Youth no solo está, como habéis visto, no solo está en Galicia... ...sino en muchas partes de España y también tiene semillas en algunas ciudades europeas. Pero, claro, nosotros aquí en Santiago, yo soy de Santiago, no podíamos mantenernos al margen en semejante plan, ¿no? Y, entonces, hemos ofertado el tema de liderar estas tecnolareiras. Y para hoy tenemos un invitado especial que, además, bueno, no sé muy bien cómo presentarlo, pero es un prototipo del camino... ...porque él se define como que ha nacido en el camino, trabaja en el camino y el camino es su pasión. Y también ha creado una empresa con gente del camino, se llama Carlos Sánchez y creo que nos va a defraudar... ...porque todo lo que queráis saber sobre el camino, él os puede aportar, es como un libro abierto. Así que, Carlos Sánchez Montaña... Bueno, soy Carlos Sánchez Montaña, es verdad que nací en el camino, incluso fui concebido en el camino. Me gusta pensar que mis padres me concibieron en la Plaza Lobradoiro. Pasaron la noche de bodas en el Hostal de los Reyes Católicos y a los nueve meses nací yo. Así que, por los cálculos, puede ser que es verdad que vivo en el camino desde pequeño. Vivía en Lugo, ahora vivo en Santiago, en el camino, y trabajo en el camino. Bueno, soy arquitecto, soy empresario y desarrollo proyectos en el camino de Santiago, pues desde el punto de vista arquitectónico. Aquí hay albergues y hoteles en Puerto Marín, pero también de carácter de desarrollo de producto, de experiencias. Pongo en contacto a pequeños obradores artesanos para que todos juntos podamos llegar a más lejos. Bueno, es verdad que el camino es mi pasión y hoy estamos en Puerto Marín. Realmente es un lugar muy especial en el camino, en el camino francés. Como sabéis, casi el 30% de los peregrinos que llegan a Santiago empiezan en Sarria, porque está a más de 100 kilómetros de distancia de Compostela. Y, por lo tanto, la primera etapa es Sarria-Puerto Marín. Y la llegada a Puerto Marín, claro, la expectativa del primer día caminando esos primeros veintitantos kilómetros, bueno, realmente es el contacto con el camino de muchísima gente. Por supuesto, por Puerto Marín pasa muchísima gente durante todo el año. Y la llegada a Puerto Marín es cruzando el río Miño. Es el Miño el que da sentido a Puerto Marín. Puerto Marín, del siglo XXI para atrás, podemos estar contando historias de cómo este lugar fue habitado no solo en la Edad Media, no solo en época romana y anterior. Puerto Marín, este enclave, vive del Miño. No sé si sabéis que Galicia recibe otro nombre, es la tierra de los Mil Ríos. Incluso hay un vino que se llama así, Mil Ríos. Porque Galicia está, siendo una esquinita de la península y un territorio muy pequeñito, estaba cruzada por Mil Ríos. No sé si sabéis que las anguilas que subían por esos ríos corrían por la Terra Chá. Es decir, fijaros, en la Terra Chá, en el interior de Lugo, las anguilas corrían porque había mil ríos que las traían desde el mar al interior. Y de esos mil ríos hay un padre, que es el río Miño. El río Miño es el padre de esos mil ríos. Y el río Miño cruza Galicia desde el noreste al suroeste. Ese cruce está muy presente en la identidad de Galicia de una manera que subvertida. Cuando veis la bandera de Galicia, lo que veis es una bandera blanca cruzada por una banda azul. Bueno, la primera bandera de Galicia, y estamos hablando de hace siglos, era la bandera blanca. ¿Por qué? Porque Galicia era tierra sagrada, donde nadie era extranjero. Todo era bien recibido. Los peregrinos que venían a Galicia sabían que venía a una tierra sagrada, donde eran bien recibidos. Por eso la primera bandera de Galicia fue la bandera blanca. Y hoy la bandera blanca se cruza por una banda azul. Pero me decís, es que va de la izquierda a la derecha. No, va de la derecha a la izquierda. Y eso es porque hubo un movimiento extraño. Pero si hacéis la consulta en Google del primer Estatuto de Galicia, veréis que la banda azul va de arriba a la derecha, abajo a la izquierda. Semejando al río Miño, cruzando nuestra tierra. ¿Qué ocurre? Que esa bandera era el pendón. El pendón, como sabéis, sujeta a la bandera desde arriba. Cuando el pendón cambia y se convierte en mástil, entonces se subvierte. Y hoy tenemos la bandera con la banda cambiada. Pero si hacéis la consulta, la bandera de Galicia es la bandera blanca cruzada por el padre Miño, el padre de los Mil Ríos, que cruza del noreste al suroeste. Bien, pues es el Miño el que da sentido a Portomarín. Claro, el nombre, Portomarín. Qué nombre más extraño en el interior de Lugo que haga mención a un puerto. Bueno, la etimología de Portomarín es muy curiosa y muy extraña. Es Portomaris. Término latino que tiene que ver con el enclave romano que aquí existía. Portomaris es porque en este lugar existía un puerto fluvial muy importante. ¿Qué significa Portomaris? Significa, y os vais a sorprender, Puerto Macho. Hoy en la etimología, que antes se comentaba, todos saben lo que es un puerto macho y un puerto hembra. Bueno, en la tecnología arquitectónica portuaria también había puertos machos y puertos hembra. ¿Qué es un puerto macho? Pues un puerto macho es aquel en donde el producto que llega al puerto se reparte luego en la tierra a cientos de lugares. Y un puerto hembra es el producto que viene de cientos de lugares a ser embarcado. Digamos que la analogía, el símil, está muy claro, ¿no? El macho expande, la hembra recibe. En tecnología portuaria también es así. Bueno, ¿por qué Puerto Marín es un puerto macho? Bueno, porque la mercancía llegaba a este lugar. Luego, Puerto Marín tiene la última historia, la historia de los años 60. No sé si sabéis que el enclave en donde estamos es producto de haber creado el embalse de Belesar, río abajo, con una central hidroeléctrica muy potente, que ha hecho que el río se embalsara, se creara todo un embalse y el lugar original del enclave de Puerto Marín haya sido sumergido por las aguas. Cuando el nivel de las aguas baja, se puede aún recuperar la imagen de lo que queda de los muros del antiguo Puerto Marín. Estamos en un enclave mucho más alto, en donde se construyó en los años 60 un nuevo pueblo y en donde se recuperaron elementos como la iglesia de San Juan, que fue traída de su enclave original, piedra por piedra, todas ellas numeradas, para que fuese levantado y erigido donde hoy la podemos ver. Es decir, el Puerto Marín original estaba en una cota más inferior a las orillas del río Miño, con un magnífico malecón. Puerto Maris, el puerto de Puerto Marín, tenía un magnífico malecón fluvial y en ese malecón fluvial se levantaba San Juan, la iglesia que hoy veis cuando salgamos de aquí, la que tenemos ahí enfrente. ¿Qué es lo que llegaba a este lugar? ¿Por qué este lugar es tan importante? Bueno, no hay que olvidar que Puerto Marín tenía un puente romano que cruzaba de la orilla este al oeste y eso a lo largo del tiempo dio dos burgos, el burgo de San Juan, que es donde nos encontramos, en la orilla derecha del Miño, y el burgo de San Pedro, a la orilla izquierda del Miño. San Pedro, como sabéis, es el de las llaves y San Juan es el de las puertas. Y ambos estaban protegiendo el puente que unía ambas orillas. Puente que era muy importante porque entre Lugo y Orense no había otro puente más importante que el de Puerto Marín. Puente romano en su origen, que luego en la Edad Media, por su importancia, fue también sujeto de muchas controversias, y muchas guerras, doña Urraca lo destruyó. Bueno, digamos que era un lugar, un enclave muy importante. Los romanos construyeron aquí ese malecón, construyeron ese puente y construyeron el enclave que protegía el puente y el malecón. Y a este lugar, a este malecón, a este puerto, llegaban barcos del norte de la provincia, de la Terra Chá, del entorno de Lugo, lleno de víveres que eran desembarcados en este malecón. Río arriba, en la zona de Lugo, en la Terra Chá, estaba el lugar donde habitaban los cóporis, los cóporos, desde donde yo soy, yo soy un cóporo. Los cóporos son los que acopian. Y este pueblo, los que habitaban en la Terra Chá, incluso los que llegaban, eran los mismos que llegábamos hasta Compostela, acopiábamos víveres, cualquiera que conozca la Terra Chá sabe que es una tierra muy fértil, donde se produce muchísimo alimento. Todo ese alimento que se producía en la Terra Chá, una parte, bajaba por el río en Barcazas, hasta Puerto Marín. Y en Puerto Marín, a través del comercio de las mulas, y aún hace poco alguien me habló de cómo esto abusacía en años del siglo XX, se iba repartiendo todos estos víveres al territorio que hay de Puerto Marín hacia el sur, hacia Chantada, hacia Escairón, hacia la Ribera Sacra. Había que alimentar a muchísimos hombres, miles de hombres, que estaban trabajando en ese territorio, en el sur de la provincia, en el norte de Orense, la Ribera Sacra, lo que hoy se conoce como la Ribera Sacra. Hombres que trabajaban y que no podían cultivar el alimento que necesitaban para trabajar. Y, por tanto, ese alimento venía del norte, se desembarcaba aquí, y de aquí, en Mula, se llevaba a muchos lugares de difícil acceso, donde había hombres haciendo qué? extrayendo oro y trabajando las vides. Cualquiera que haya visto la Ribera Sacra se puede preguntar, pero qué ha ocurrido aquí para poder construir todos estos bancales que hoy podemos observar. Yo tengo amigos bodegueros actuales que para hacer un pequeño bancal me han dicho, no te puedes imaginar el esfuerzo que representa hacer este bancal de nada. Si traspasamos este esfuerzo a lo que hay construido, no podemos ni imaginarlo. El origen de la Ribera Sacra es romano. Los romanos decidieron, por una razón que luego os voy a explicar, construir todos esos bancales en un lugar tan dificultado, tan dificultoso, para producir vino. ¿Qué tenía el Mencía para que Roma decidiese hacer esa inversión de recursos humanos y financieros para levantar los bancales de la Ribera Sacra? Bueno, es un vino muy especial. Cualquiera que sabe algo de vinos sabe que se diferencia de cualquier otro. Una de las circunstancias que tienen los cañones del Sil y del Miño es que en la noche la temperatura es muy baja y en el día es muy alta. Y eso genera un estrés a la uva que le da unas características especiales. Además, ese vino era fundamental en todo el sistema económico de trabajo en las minas y en todo el territorio. Ese vino era el desayuno de los hombres que trabajaban en todo ese territorio. Ese vino mezclado con otros productos era algo parecido a lo que hoy consideramos que puede ser el café o puede ser el Red Bull en ciertas circunstancias. Es decir, el vino era la gasolina de todos los hombres que trabajaban en el objetivo final. El objetivo final era el oro. Pensar que en el siglo I después de Cristo el 60% del oro del imperio salió de Galicia y de León. No es exagerado decir que el Imperio Romano fue construido a base de la financiación que el noroeste de la península produjo y que eso fue así gracias a todo un sistema que permitió que la logística, la alimentación, los recursos humanos, los recursos financieros, todo eso se pudiese producir para que luego las legiones construyesen más de 100 ciudades en toda Europa, las vías de comunicación, los acueductos, los puertos. No es exagerado pensar que una parte muy importante del Imperio Romano y por lo tanto de lo que Europa llegó a ser fue gracias a Galicia. Y Puerto Marín tiene, como veis, una situación muy especial porque, digamos, es donde llega el alimento que luego se puede repartir a través de esa logística de mulas a todos esos territorios de difícil acceso para que los hombres pudiesen trabajar. Desde el punto de vista organizativo eso es muy importante. Por lo tanto, Puerto Marín alcanza una importancia financiera y sagrada y sagrada muy interesante. Por esa misma razón, en ese malecón que podéis ver fotos antiguas, estaba el templo que hoy conocemos como la Iglesia de San Juan. Cualquiera que lo ve se da cuenta que no hay otra iglesia igual en ningún lugar. esta forma de un cubo que hoy tiene estas almenas, pero las almenas es un añadido posterior. Originalmente era un cubo perfecto. Como veis, tiene el ábside por detrás, la puerta que da al este y la puerta principal al oeste. Ese ábside colocado como un añadido realmente está tapando otra puerta. En época romana, porque esta iglesia que hoy podemos observar tiene su paralelo exacto en un templo antiguo romano muy importante y muy antiguo. El templo más antiguo de Roma era un templo en madera y así lo dicen los historiadores de aquí. Era el templo de Jano, el único templo que tenía dos puertas. Una oriente y otra occidente. Y al templo de Jano se llegaba a través de un camino iniciático que se llamaba el Calis Llanus, el sendero de Jano. Y se entraba por la puerta de oriente y salía por la puerta de occidente. Y en el medio el devoto tocaba un pedestal que soportaba al dios Jano de las dos caras y ese gesto, ese rito era tocar el eje del mundo, el asismundi. Era un rito muy importante. Jano es el protector de las puertas, es el protector de los puertos, es el protector de los puentes. A Jano se le colocaba protegiendo las puertas de los hogares porque porque era el que daba la protección a la casa. Jano está aún presente en nuestra tradición. Cuando decimos enero, chaneiro, januari, es el mes de Jano, el primer mes del año. El 9 de enero es el día de Jano. Jano aún está protegiendo nuestro calendario a través del nombre del primer mes. Jano es un dios muy importante. De Jano a Juan, dios santo, protector de las puertas, Janua, Juan, puertas se dice Janua, Juan viene de Janua. Este templo que tenéis aquí, que hoy es de San Juan, es el recuerdo edificado porque los edificios se caen y se vuelven a levantar, es el recuerdo edificado del templo de Jano que protegía el malecón de Puerto Marín, protegía el puente sobre el niño y protegía todo ese momento sagrado que era la llegada de los acopios para alimentar a todos esos hombres que trabajaban en la parte sur de la provincia y en lo que hoy se conoce como la Ribera Sacra. Todo ese ambiente especial de Puerto Marín se mantiene hoy a través del Camino de Santiago cuando los franceses deciden Carlos Magno decide crear el Camino Francés el Camino a Galicia él lo que está preocupado es que sus súditos tienen la voluntad de ir a Galicia por un camino diferente al que ellos van a crear. El Camino Francés se llama Camino Francés porque son los francos los que deciden hacer este Camino a Galicia porque antes hay un camino antiguo que es el Camino Romano que es por donde los peregrinos del mundo estamos hablando antes del siglo IX vienen a Galicia a esa tierra sagrada que luego va a ser identificada con una bandera blanca a ver que a ver el último la última puesta de sol a ver el Arasolis en Tauriñán aún hoy la voz de Galicia todos los años nos da la siguiente noticia el último rayo de sol de Europa en los equinocios tanto en marzo como en septiembre se observa en Cabo Tauriñán es decir aún hoy hay recuerdo de que el último rayo de sol de los equinocios en Europa es en Cabo Tauriñán donde los geógrafos romanos dicen que estaba el Arasolis es el recuerdo de ese camino antiguo el camino del sol cuando en el siglo IX Carlo Magno y luego sus hijos con la ayuda del Cícero y del Clun y las órdenes del Cícero construyen este nuevo camino a Galicia el camino francés deciden que tiene que pasar por Puerto Marino porque ellos conocen la historia y por lo tanto no conciben un camino a Compostela sin que cruce el Miño en este lugar de Puerto Marino hoy los peregrinos siguen caminando a Galicia muchos de ellos por el camino francés acercándose a Puerto Marín cruzando el Miño por el nuevo puente y visitando la iglesia de San Juan que es una iglesia que quizás más que cualquier otra conserva ese espíritu antiguo de los caminos de Galicia es verdad que estamos en el siglo XXI y después del camino francés tenemos el camino portugués el camino del norte el camino inglés el camino de invierno ya está empezando el camino de Madrid los caminos a Galicia son infinitos y en el siglo XXI van a aparecer nuevos caminos los europeos caminan a Galicia desde tiempo inmemorial y seguirán caminando desde tiempo inmemorial en el futuro hoy ya no solo son los europeos es todo el mundo occidental ya vienen desde Oriente también yo cada día tengo la fortuna de poder hablar con peregrinos que vienen de Australia de Sudáfrica de Canadá de México de Uruguay de Argentina de toda Europa hoy el camino es un camino global universal y igual que comentaba Enrique es un camino de conocimiento y el esfuerzo que debemos hacer cada día es que ese conocimiento no se quede en el pasado que sea un camino de empoderamiento como tú muy bien explicabas para el peregrino de hoy para el peregrino del siglo XXI hoy está siendo sin lugar a dudas una herramienta de empoderamiento para terminar yo afortunadamente llevo trabajando en el camino más de 22 años y os puedo decir que en los últimos 10 he notado una transformación que realmente me llamó mucho la atención hoy ya esa transformación ya es evidente incluso en las estadísticas y es que cada vez hay menos hombres en el camino digamos desde el punto de vista de la estadística y cada vez hay más mujeres en el camino en el camino de Santiago en este momento hay más mujeres caminando que hombres y muchas de esas mujeres son mujeres de más de 40 años que están haciendo el camino solas ya os digo hace 10 años fue algo que nos llamó mucho la atención incluso hicimos un documental sobre eso hoy ya es es la tendencia mujeres de todo el mundo que deciden en un momento dado hacer su camino solas y a muchas de ellas cuando le preguntas saben perfectamente cuál fue el momento de recibir la llamada y saben perfectamente cuál es su sentido y te lo dicen mi sentido es empoderarme para luego cambiar algunas cosas en casa cuando digo en casa me refiero a mi comunidad en las que yo creo que debo de actuar y ellas han decidido hacer el camino para empoderarse el camino es una herramienta de empoderación para empoderarse todo aquello que podamos aportar al camino como están haciendo tanto Tan Yauz como Punteso para proporcionar herramientas a esos peregrinos para que cuando vuelvan a casa cuando vuelvan a su comunidad cuando vuelvan a su ciudad poder cambiar las cosas hacer que cada día sea mejor para su comunidad creo que es el verdadero sentido original y contemporáneo del camino de Santiago ¡Gracias!